... Quiero confirmar que en lo referente al sistema cloacal de General Alvear, ya hemos firmado el contrato de la segunda etapa de la construcción de máxima con la empresa Stornini por un monto de 5.635.000 pesos. Encontrándose presente en este almuerzo uno de los responsables de la empresa Stornini, a quien le hemos solicitado que a más tardar el miércoles, dándole dos días más, el miércoles próximo ya estemos trabajando en la construcción de esta segunda etapa del sistema cloacal de General Alvear. Necesitamos garantizar que lo que ya se ha podido recuperar se mantenga, y me refiero en esto a la Ruta Nacional 188. Por lo tanto, ya en el día de ayer hemos acordado con el Administrador Nacional de Vialidad, con el ingeniero Nelson Perioti, el próximo llamado a licitación de un sistema de mantenimiento y reparación, conservación, mantenimiento y reparación de la ruta 188, que será convocado en el mes de agosto y que incluye, además del mantenimiento, la construcción de la ciclovía que está previsto a los costados de la ruta y asimismo toda la resolución del anillo que une el anillo vial entre la ruta 188 y 143, Ruta Nacional. Eso se estará llamando a licitación en el mes de agosto. Escuchaba el reclamo del señor Presidente de la Cámara cuando muy bien nos decía la necesidad de garantizar un corredor bioceánico que nos permita potenciar al paso pehuenche que de acuerdo a lo establecido tanto por el gobierno de nuestro país como de Chile, se ha fijado como la obra emblemática a inaugurar en el año 2010. Y él manifestaba la necesidad de que la hoy ruta 188 que nace en el puerto de San Nicolás y que hoy termina en General Alvear, pueda tener otra manera de terminar y es siendo una conexión con justamente un paso internacional como es el caso de Pehuenche. Y él solicitaba la necesidad de que esta ruta provincial que hoy une Alvear con Malargue, conocida como Ruta Provincial 184, pueda ser transferida a la Nación para que sea la continuidad natural de la Ruta Nacional 188. Ayer hemos estado en reuniones con el Administrador Nacional de Vialidad junto al Ministro de Infraestructura y al Administrador Provincial de Vialidad y hemos firmado el convenio por el cual traspasamos la Ruta 184 a la Ruta 188. Este convenio será remitido a la legislatura provincial para que sea allí ratificado. Esto implicará que asumimos como provincia la responsabilidad de que en los próximos meses estaremos haciendo todos los trámites para colocar las donaciones ya existentes sobre la traza de la ruta a nombre de la Nación y vamos a enviar, como le decía recién, el convenio para la ratificación legislativa en la semana entrante.